... Se siguen sumando en Bahía Blanca entraderas delincuentes que sorprenden a las víctimas en sus viviendas y se llevan pertenencias muy importantes, en general reduciendo justamente a las personas. En este caso en pleno barrio universitario, esto queda en calle Panamá al 900. Una mujer estaba descendiendo de su vehículo alrededor de las 20, 30 ayer cuando los ladrones la sorprendieron en la entrada de la casa, la hicieron ingresar rápidamente, la encerraron en una habitación, la ataron con alguna prenda de vestir de acuerdo a lo que nos mencionaban y aprovecharon que estaba inmovilizada para llevarse elementos realmente muy valiosos. En general electrodomésticos, además de 5.000 pesos, entre los electrodomésticos se encontraban una consola de juegos, una computadora y algún que otro artículo también de valor. El pésimo momento, traumático por cierto, para esta mujer llamada Janina Álvarez que no se encuentra en la vivienda que evidentemente ha decidido pasar la noche en otro lugar producto de semejante trauma que le ha tocado vivir durante las últimas horas. La vivienda tiene en su frente dos cámaras de seguridad que en caso de haber registrado los movimientos en el frente de la casa, evidentemente van a ser un material de prueba muy importante para la investigación para poder identificar a las personas que no solo se llevaron todo esto que estábamos mencionando sino que además cargaron la totalidad de los artículos en el auto de la víctima. Es un Volkswagen Fox color gris que está buscando la policía, está tratando de seguir el recorrido del auto a través de las cámaras de la municipalidad, de las cámaras de seguridad de la municipalidad, todo está en proceso de investigación. Pero este hecho se suma a los tantos que ha habido en Bahía Blanca con estas características entraderas. En este caso, no con signos violentos porque no hubo agresiones, no hubo golpes, pero sí la redujeron, la mañetaron y se llevaron todas sus pertenencias en el barrio universitario.